Resulta que le pregunté a la gente qué pulgar me ponía, si el gris o el bordeaux. Quería hacer una votación. Lo mismo con el perfume, si la versión plata o la versión oro. Decidieron por el suéter bordeaux y decidieron el perfume versión oro. Siempre llegando tarde a todos lados, al canal, pero bueno, ya les avisé en las historias y todo. Aquí va a estar en Intratables, ahora estamos a lunes, 8 de la noche, 8 y media. En realidad no les avisé en Twitter, soy un forro. Pero bueno, la realidad es que no les avisé porque no sé si voy a salir o no. Vamos a ver cómo transcurre, ahora estoy yendo al canal, a América, se me va la voz. Pero bueno, nada, me van a recontra echar el celular, pero bueno, ya fue, un vlog para ustedes, nunca se niega, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Y Mira que lindo paisaje Vale que pipi Acá llegando Sobre la hora debo decir Debo decir que estoy llegando sobre la hora La realidad es esa no les voy a mentir Son menos 10 creo más o menos No no son menos 10 Son menos 2 minutos O sea estoy hasta las bolas Tengo que llegar y cuarto Tengo como 7 cuadras que caminar Calculo que se arranca a caminar como dios manda Llego antes de que sea la hora de empezar el programa No sé que carajo va a pasar Va a presentar ahí No lo sé Pero la verdad nada Como se van dando las cosas ¿No? Cuando uno le mete energía Y la gente de tu entorno Veo, a ver si me están veniendo a robar La gente de tu entorno capta esa energía Y quiere trabajar con vos, quiere cooperar con vos Le gusta tu onda, le gusta tu trabajo, le gusta tus ganas Así que nada, es cuestión de eso, meterle persistencia Constancia, siempre transmitir la mejor energía Por más de que las cosas no te salgan, no enojarse No ponerse histérico, ni ponerse Por así decirlo, como nada Así como, no me salen las cosas, no puedo No, 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 bajo ningún punto de vista Vos te tenés que poner a trabajar, te guste, no te guste Te levantes de buen humor, de mal humor De como carajo te levantes la motivación, ya lo dije en un video No es todo, no es todo Sirve la automotivación, la motivación de alguien ajeno Pero tenés que poder hacer las cosas Quieras hacerlas o no, porque si vos no lográs Hacer eso, llega un momento En el cual te frustrás, en el cual me miran Pero ya, ya menos me avergüenza bloguear en la calle Me chupan huevos, llega un momento en el cual Cuando no tenés motivación, se corta la manguera Y no hay más agua Quiero decir que amo ese edificio, o sea, miren lo que es Es un edificio de Por así decirlo, de una Prepaga médica, pero mirá lo que es papá A ver si le clamo un poco de zoom Mirá lo que es amigo, mirá lo que es Soy médica, te estoy haciendo publicidad Así que patrociname y forro Pero es muy bueno, muy bueno No me ponen una puta vereda Me ponen toda chapa en el camino Y los autos me vienen de frente Y me chupan huevos, pipi Vos fijate, qué lindo No tengo vereda donde caminar Debería haber cruzado la vereda de enfrente Pero no me dio la cabeza para hacerlo Mucho abogado analiza, mucho abogado analiza Pero no te camina por la mano de enfrente Que sí hay vereda Saben que realmente creo que Es cuando uno se lo toma en serio Lo que uno hace en su propio laburo, ¿no? Si vos te lo tomás en serio lo que haces Y tu laburo, en este caso, bloguear Y salir a la calle Y hablar con la cámara Con ustedes Es que como realmente el paso Uy, batió una piedra con el zapato La piedra del orto Bueno, cuestión Que lo que yo creo Es que lo importante realmente Es cuando vos te lo tomás en serio lo que haces Y vos te respetás Y vienen dos individuos de frente Así que voy a guardar el celular Pero bueno El código penal no me va a ayudar mucho Porque me van a cagar a tiro Llegamos Me caga el cable ahí Que me tapa el América Pero acá estamos gente A punto de entrar No sé si te creímos Que me voy a olvidar Me voy a olvidar O sea, para mí La primera que haces Trae Mediana de Pero vas a hablar de política Vas a hacer Más conmigo Listo No te dije Es un par de ellos Bueno, estamos aquí No me importa Sí Bueno Estamos un parís Muy mal No, no abandonás No, no me voy 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 No solamente No solamente No solamente La idea es que tiene que estar con la presidencia de los ciudadanos, porque no, 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 no. La idea es que tiene que estar con la presidencia de los ciudadanos, porque no, 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 no. La idea es que tiene que estar con la presidencia de los ciudadanos, porque no, 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 no. La idea es que tiene que estar con la presidencia de los ciudadanos. La idea es que tiene que estar con la presidencia de los ciudadanos, porque no, 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 no. La idea es que tiene que estar con la presidencia de los ciudadanos, porque no, 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 Uno se siente acompañado, querido Y nada, muy agradecido realmente Y nada, no sé en qué parte del blog voy a poner esto Seguramente en la parte final como despedida Pero nada, muy contento con todo realmente Nada, esta vez esta experiencia mía en la televisión Fue mucho mejor que en la anterior Si recuerdan la mía, mi experiencia en lo de Guido Casca No fue para nada buena Habrán visto ya el video, nada El video más visto en mi canal, sorprendentemente Pero bueno, nada, muy contento por todo realmente Y nada, esperemos que se sigan dando cosas así de lindas En un futuro, que se me vayan dando cosas así Que a mí me encanta ir a la tele Puedo hablar con mucha gente del medio Más que nada porque me divierto Y no es porque diga, wow, increíble, mira quiénes son Increiblemente es como que para mí No sé si porque no caigo, como decía en Instagram No caigo realmente en que, wow, es este tipo de gente O porque realmente no me fijo en esas cosas Si soy una persona en un sentido Me considero un poquito más sencilla Que no, no le gusta capaz Ostentar o estar en medios así Con gente conocida y rodeado de esa gente Y si estoy con esa gente soy feliz Y si no, no No, la verdad que no Los miro más como persona Y creo que desde que me hice youtuber Y medianamente algunas personas me conocen Es como que me pasa que digo Ah, mira tal persona Me le quedo mirando y digo Oh, mira, es tal persona Sí, es verdad Pero lo veo como una persona normal No lo veo como, wow, qué famoso No sé por qué O sí me pasa pero un poquito, no Wow, tipo Ay, mira quién es Y no me desespero Es como normal Y creo que eso es realmente lo que está bien O es lo más correcto Creo yo Pero cada uno lo siente como lo siente Así que nada Gracias por ver este video Realmente te agradezco de todo corazón Por el apoyo Por estar ahí, por ver Y nada Nos vemos en el próximo video No olvides dejar tu crítica constructiva Aunque en esto no me puedes dejar Una crítica constructiva O por ahí sí O por ahí sí Dejala Y seguidme en las redes sociales Instagram, Twitter Messenger, Taringa Facebook El grupo de Facebook Que ahora no tenemos el grupo de WhatsApp Quedaron pero no importa Está el grupo de Facebook también Así que entra Está muy bueno Y también no olvides Que nos vemos en el próximo video Chau